Bueno, quererme un poquito más, volver a mi casa, a mi familia, a los míos. Y lo que me he prometido a mí mismo es intentar disfrutar de todo lo que venga a partir de ahora, porque han sido ocho años, siete, ocho años sin parar, y hay muchas de las cosas que han pasado que no he disfrutado. Entonces este tiempo quiero tener la cabeza, no tengo cuerpo, lo he dicho antes en muchas entrevistas, lo repito ahora, creo que es momento de disfrutar de todo lo que venga y de compartirlo. Muchas gracias. Enhorabuena por el disco. Muchas gracias, gracias por venir. A ti. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marta? Bueno, hace unos días nos comentabas que con este disco nuevo has abierto y has pegado muchas heridas, y que prometo quizás una de las canciones más personales. Yo no sé si todavía no creo en el aprieto, pero me gustaría que nos dijeras en qué otras canciones vamos a poder ver esa esencia, esas heridas que ha cerrado Pablo Álvarez. Pues el disco entero, el disco entero. Fíjate, antes me preguntaban, Boca de Ule, por ejemplo, que es la canción así menos romántica, pues es la que más amor tiene desde mi punto de vista. Yo creo que es la ausencia de amor, ¿no? Y el deseo de amor y el amor propio sobre todo, y el amor hacia el mundo, creo que hace falta. Y con respecto a las heridas, es un disco que cada canción es una historia mía, una historia de los demás, una historia de cosas que he visto, cosas que no he vivido yo en primera persona. Así que ojalá que cure más heridas que las mías. Y sí, imagínate, son siete años lo que ha pasado, y en siete años han pasado muchas cosas. O sea, no solo heridas personales, sino heridas también en la industria, heridas en el trabajo, heridas... Y sin drama, ¿eh? Sin drama alguno. Al revés, no hay ningún drama, pero sí que es un disco muy libre, que me ha ayudado mucho a desfogar y a vaciarme. Hola, Pablo. Soy... Muchas gracias, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien. Soy Laura de la W de Colombia. Quería preguntarte por Julio Reyes. Él ha trabajado contigo en este nuevo trabajo, y quería que nos contaras la experiencia de trabajar con este importante productor colombiano, y qué ha aportado a este nuevo proyecto. Julio ha sido mi guía, porque a mí se me va un poco la cabeza, y en este disco yo quería realmente ser yo, ¿no? Intentar probar cosas nuevas, intentar jugar con nuevos estilos, y dentro de toda esa locura es importante que tengas a alguien que te guíe, que te sepa... no poner límites, pero sí tener un compañero de juego, ¿no? Y Julio lo ha sido, es un productor que se mueve entre lo moderno y lo clásico, y sobre todo ha sabido entender perfectamente lo que emocionaba de mí, que yo, uno no se puede desdoblar y saber lo que emociona, ¿no? Y él me ha sabido entender perfectamente, y ha sido una aventura maravillosa. Es un genio desde mi punto de vista, y además como persona, es una de las mejores personas que conozco, no lo he visto nunca enfadado en el estudio, son muchas horas de estar encerrado en una burbuja, y su buen rollo hace que también este disco tenga mucha positividad. Hola Pablo, buenos días, ¿qué tal? Soy Raquel, de la Agencia Alemana de Noticias. Buenos días. Yo quería preguntarte por tu experiencia y tu relación con América Latina, y en esta apertura tuya a nuevos estilos, si te has planteado alguna vez atreverte con estilos que tienen allí tanto tirón como el reggaetón, por ejemplo. Ahí y aquí. Aquí también, sí. Pues, bueno, yo creo que todo depende de uno, ¿no? Yo en este disco no he intentado seguir, no tenía nada preconcebido, de hecho, por eso me siento y siempre digo que este disco es muy libre, porque no, porque ha salido todo de manera muy natural, y por eso creo que es el disco más libre, más veraz, más honesto, porque precisamente es un disco que tiene las puertas abiertas a todos los estilos, a todas nacionalidades, y el estilo en realidad, si es reggaetón, si no es reggaetón, no es algo que me planteara, ¿no? La canción nace de una manera y la canción te tiene que guiar. Y en este disco hay ritmos urbanos, hay ritmos que vienen del reggae, hay una bossa nova, hay cosas que hay incluso algunas pinceladas de chacarera, o sea, te quiero decir, pero la canción lo pide, no es algo que nosotros lo impongamos, ¿no? O que al menos yo lo haya impuesto. Pero, bienvenido sea, yo amo todo tipo de música, siempre y cuando la letra sea respetuosa. ¿Y con América Latina? Y con América Latina, viva América Latina, me hace sentir como en casa, me siento muy... un privilegiado de poder viajar, porque cuando viajas, gracias a Dios, también otra de las cosas que me prometo en estos viajes es intentar visitar más, no estar todo el día trabajando, cada vez que viajo acabas reventado y prefieres quedarte en el hotel, pero sí poder pasearme, ¿no? Pues un poquito más por México, Argentina, Chile, Colombia, todos los lugares que vamos a estar ahora, porque se aprende muchísimo. Cuando uno viaja y cuando intercambia cultura y música, uno crece y nos hacen crecer a todos en Latinoamérica. Hola Pablo, buenos días. Soy Ana de Radio Sol. ¿Cómo estás? Después de este descanso que te has tomado y demás, que ya estábamos todos deseosos de volverte a ver, ahora vuelves con Prometo. ¿Qué promete Pablo Alborán a su gente con este disco? ¿Qué tiene este disco que no han tenido los anteriores? Muchas gracias. Pues este disco prometo... En este disco prometo la única verdad que puedo asegurarle al público, digamos, que es que moriré haciendo música, es lo que sí tengo clarísimo. Es una promesa que no es cualquier cosa, porque hay veces que yo he perdido la ilusión y sin embargo me he dado cuenta que la música, incluso cuando perdí la ilusión, me seguía acompañando y me ha hecho hacer este disco, en fin. Y con respecto a mi público del sur, le prometo que el sur está más presente que nunca en este disco. Independientemente de que haya hecho o que tenga sonidos de todo el mundo, es el disco más sureño que he hecho porque es lo más mío que tengo hasta ahora. Y yo soy malagueño, soy del sur y no solo estará en mi quejío, sino en mis letras y Málaga está presente y el mar y Andalucía entera. Hola, Pablo. Aquí, a tu izquierda. Oh, buenas. Sí, Manuel Morales del País. ¿Qué tal? Te iba a preguntar, hace un par de años, cuando anunciaste que hacías el parón, una de las razones era aprender inglés y entiendo que asaltar el mercado anglosajón. No hay ninguna canción en inglés en este disco, entonces entiendo que tu inglés todavía no te da para lanzarte. O si es algo para más adelante. Bueno, fíjate, muchas gracias. El inglés es algo que hay que aprender, igual que cualquier otro idioma. Yo soy partidario de que hay que... Bueno, mi madre es francesa, mi primer idioma fue el francés y tampoco hay canciones en francés en este disco. Pero el parón... No voy a hacer ninguna entrevista en inglés hoy aquí, porque si no vais a tener mucha caña. Pero me gustan mucho los idiomas, de verdad. Yo creo que también es una manera de abrir puertas, ¿no? Y también es verdad que me he dado cuenta mi intención de hablar inglés no era una cuestión musical y de abrir mercado, era una cuestión más personal. Porque fíjate, hoy en día nuestro idioma está en las listas número uno en las ventas de Estados Unidos, ¿no? Y en los lugares donde no se habla español. Entonces, no es un propósito, digamos. El inglés es más para poder comunicarme con los productores que no hablan español o con los músicos. Y no me ha ido mal, ¿eh? No me ha ido mal. He podido comunicarme dentro de lo que cabe. Pero bueno, ellos también aprenden español, ¿eh? Les gusta mucho. Bueno, en el periódico de Cataluña. Alejandro Sanz, en las memorias que está a punto de publicar, dice que la fama... Llegó un momento que lo que lo quitó fue libertad. Y eso hizo que se agobiara bastante. Cuando tú hablas de que has necesitado este parón, ¿es que tú perdiste la libertad personal de la que habla Alejandro Sanz? ¿O libertad creativa? ¿O qué es lo que perdiste? Gracias. Muchas gracias. Pues perdí... Perdí el norte, pero tampoco... A ver... Porque luego los titulares que me ponéis... Es que ya me los veo mañana. A ver, no perdí el norte como tal. No hay drama, ¿no? No hubo drama en todo esto. Pero sí que de repente sentí que... Me sentía sin nada que escribir, sin nada que contar. Me sentía... Vivía cosas a mi alrededor como las estamos viviendo todos hoy en día y no sabía ni siquiera cómo expresarme. No encontraba... No tenía ganas de sentarme tampoco a componer. Cuando lo hacía no me salían las cosas. Y obviamente luego en mitad de todo el trabajo de la promo, de la gira, me sentía cansado. Muy, muy cansado. Y libre... Este es un disco muy libre. He hecho lo que he querido. Y he trabajado con quien he querido. Y he compuesto lo que he querido. Y... Y la música creo que debe ser eso. En otros discos también. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, pues vamos conociéndonos mejor y queriéndonos un poquito más. En este disco... Es un disco también que tiene las puertas abiertas para todo el mundo, ¿no? Y para que la gente lo agarre y se sienta libre con él. Bueno... Este cambio de estilo musical que tanto habíamos hablado antes como más baladas, más electrónica, etc. ¿Puede influir a que disguste a tus fans o... ¿Te preocupa eso? Eh... A ver... Venga, voy a tener cuidado otra vez con lo que... A ver, por supuesto que me preocupa lo que el público que me ha seguido todo este tiempo opine sobre este disco. Porque... Eh... Sin el público no somos nada. Pero sí que es verdad que cuando yo escribo, escribo para mí. Y escribo para desahogarme. Y escribo para... Eh... Olvidarme de los problemas. Y cuando estoy bien y cuando estoy mal siempre necesito hacerlo, ¿no? Bueno, hay momentos en donde no conseguía hacerlo, por eso paré. Pero siempre es mi vía de escape. Y una vez que termino las canciones, mi primer público, que es mi familia, mis amigos, ya ahí es cuando tú empiezas a pensar si... Qué opinará el ciudadano... Bueno, el público de a pie, ¿no? El que te lleva comprando los disos, el que te apoya, el que te ha escuchado alguna vez, pero... Hay un porcentaje, obviamente, que te preocupa de... Oye, ¿les gustará el riesgo? ¿No les gustará? Pero... Quien se tiene que sentir realmente identificado con lo que ha hecho somos nosotros. Bueno, soy yo con mis letras, mi equipo con... Pues todo el arte, con todo lo que... Con el marketing, con todas esas cosas que ahí ya no entro, ¿no? Yo me siento muy identificado con este disco. Este disco es... Lo más transparente que he hecho hasta ahora y espero que el público... Se sienta más cerca... Eh... De mí, ¿no? Y a la vez... Pues se abra otra puerta. Obviamente. Pero el estilo, insisto, no está buscado para gustar a un público o dejar de gustar a otro, ¿sabes? Está realmente porque ha salido así. De hecho, es que la gente igual se va a sorprender. Están acostumbrados a escuchar lo que se oye de mí en la radio, que es así como muy romántico hasta ahora, y de repente escuchar no vaya a ser, entiendo que de repente hagan así, ¿sabes? Pero ha ido bien y va muy bien. Entonces, la música es música, ¿no? Yo si me para a plantearme esas cosas, me pegaría un tirón. Y al ver todas las canciones encima de la mesa, en el CD que tenemos aquí, está ese libreto con anotaciones, ¿no te daba la sensación de decir ¡Ey, no estoy contando demasiado aquí! A eso. Bueno, fíjate, para algunos no es suficiente. Muchas gracias. Pablo, cuéntame. Incluso innovando, tú tienes un sello y un estilo muy personal que es absolutamente reconocible. Yo querría saber si a ti se te ahorrara de la mente tu música, tu propia música, y tuvieses la oportunidad de escucharte por primera vez con este disco, ¿qué pensarías? Esto parece un test psicológico. Bueno, pues, pues, ¿qué pensaría? Habiéndome escuchado los discos anteriores o sin escucharlos? Da igual. Casi mejor sin escucharlos. Sin escucharlos. O lo que tú quieras. Bueno, pues podría pensar muchas cosas, diría, ¡qué tío más intenso! Luego podría pensar, no sé, qué maravilla que haya de repente electrónica y de repente haya música orgánica y súper desnuda un piano y una voz y que, y espero que la gente porque desde mi punto de vista a nivel producción, a nivel canciones, son canciones muy dispares, pero el engranaje está bien, ¿no? O sea, conviven bien en el disco, no dejo de ser yo. Entonces, bueno, pues ojalá que la gente cuando escuche el disco o si yo lo escuchara sin ser yo, es que es imposible. Tienes que borrar. Es que es imposible, todo es Matrix, es que es muy difícil, pero, no sé, intentaría conectar e intentaría escuchar el disco como te he dicho antes, desde, desde la paz o la búsqueda de la paz, ¿no? Y la calma. Ojalá, ojalá que la gente lo escuche así. Lo escuche como lo escuche, que hagan lo que quieran. Yo solo quiero que lo oigan y que, y que se lo disfruten, que lo pongan en el coche para bailar mientras te maquillas antes de salir de fiesta para cautivar a alguien, para olvidarte de alguien, para lo que sea. Pero que la música al final es un lenguaje más. Ojalá que sea así, que así sea, perdón. Hola, Pablo. Antes yo recuerdo que quería todo, ya, lo quería todo, que hay que hacer, que hay que hacer. Y lo que sí conservo ahora es que me digan lo que tengo que hacer, que lo hago, ¿no? Y eso sí que es verdad que cuando paré, no, o sea, era como, basta, no quiero hacer más, no puedo más, y ahora es como que con este disco quiero pelear lo que haga falta, me voy a dejar el alma y la piel por lo que haga falta con este disco, ¿no? Y esa ilusión la tenía mucho al principio. Me alegra. Gracias. Pablo, por aquí, a tu izquierda. Soy Araceli de la revista Pronto. ¿Cómo estás? Muy bien. Enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias. En estos 7-8 años has vivido cosas maravillosas. Luego está la parte más perversa que es la fama, todo lo que conlleva. Perversa según cómo se oye. Bueno, ¿cómo lidias en tu día a día para que ese monstruo no te devore para conseguir siendo el chaval que siempre has sido? Pidiéndome a mí mismo que las cosas no me afecten tanto, prometiéndomelo, cumpliéndolo y luego, por otro lado, también es lo que te decía, depende de lo que signifique para ti la fama. Para mí la fama a mí se me conoce por hacer canciones y de mi parte siempre tendrán canciones. Entonces, la fama es maravillosa. Me levanto todas las mañanas realmente agradecido por lo que me pasa y ser cantante que te vaya bien y compositor y músico que te vaya bien implica que seas personaje público. Lo acepto y sigo con mi vida. Es lo que tengo que hacer. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias.